Muchas gracias a nuestras invitadas a este panel con motivo del Día Internacional de la Mujer y a ustedes por su presencia en esta mañana. El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países y surge cuando las mujeres, diríamos, de todos los continentes, sin distingos de fronteras, sin diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se han unido para celebrar un día, un día que trata de hacer realidad una tradición de años de lucha en pro de la igualdad, de la justicia, de la paz y del desarrollo. Yo diría que el Día Internacional de la Mujer se refiere a mujeres corrientes como artífices de mi historia y tiene sus raíces en la lucha que siempre ha tenido la mujer para participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Desde la antigua Grecia, podíamos ver cómo las mujeres hicieron huelga sexual en contra de los hombres para poner fin a la guerra, o en épocas más recientes, en la Revolución Francesa. Las mujeres parisinas, que pedían libertad, igualdad y fraternidad, marcharon hacia el Palacio de Versailles para exigir el derecho de las mujeres a votar. La idea de un Día Internacional de la Mujer surgió en el siglo XIX, en plena evolución de la Revolución Industrial, en un periodo de expansión y de turbulencia. Yo creo que nadie puede negar que a través de la historia las mujeres han hecho aportes extraordinarias a la sociedad, algunos no muy conocidos, pero yo diría que todos han sido precursores de grandes transformaciones de la sociedad. Para el año 2006, el Día Internacional de la Mujer, para las Naciones Unidas, tiene un fin, que es por un planeta 50-50 en el 2030, y que le dé paso a la igualdad de género. Como lo decía ahora, esta conmemoración tiene sus orígenes en una historia sangrienta, en el año de 1857, cuando 146 mujeres, algunas de ellas que murieron, otras fueron quemadas, se arrojaron ante el temor de las llamas a defender lo que era la igualdad de la mujer. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en el año de 1945, fue el primer acuerdo internacional para celebrar el principio de la igualdad entre los hombres y las mujeres. Hemos visto muchas veces grandes poemas alrededor de la mujer, y yo quisiera, con motivo de este día, hacer mención a un poema y a una pequeña frase. Una porción de un poema de Pablo Neruda sobre los versos más tristes de esta noche, dice, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada, y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos aquí canta, a lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Eso es un pequeño fragmento de Pablo Neruda. Y quisiera dar como inicio a este foro, con esta pequeña frase, mujer, todo lo que es mi vida está en tu vida. Le hemos dado el nombre a este evento del día de hoy de Mujeres Sin Filtro. Y uno busca esto, Mujeres Sin Filtro. Y hace referencia a las mujeres que no se guardan nada, que lo dicen todo, que todo lo que dicen aparentemente molesta, y que hablan sin tapujos. Pero nosotros hoy queremos hacer un evento de Mujeres Sin Filtro para darle relevancia a la mujer actual, a una mujer que diríamos es sin filtro, que se desmarca de todos los estereotipos y canones sociales de las últimas décadas. Preparando como este evento, yo me hacía esta reflexión. Qué bueno sería tener acceso a lo que nosotros observamos y nos permita describir con palabras e imágenes las distintas facetas de la vida de una mujer, sus deseos, sus frustraciones. Yo creo que a las mujeres de hoy en día no les gusta compararse con los hombres y prefiere más bien construir su propia personalidad desde cero y desde un punto de vista más relajado y menos exigente. Reconocer que sus necesidades son importantes. Reivindicar a esa mujer que rechaza la vida idealizada y real y que se aceptan o aspiran a ir a la perfección y que son conscientes de sus limitaciones. He averiguado mucho sobre la forma de actuar de la mujer y me he encontrado con muchos aspectos y facetas. Una de ellas es la maternidad, otra el trabajo. La sexualidad y la belleza. Uno, en la mujer, en la maternidad encuentra como dos movimientos hoy muy distintos. Pero yo creo que en cualquiera de ellos hay algo en común. Porque así algunas mujeres opten por no tener hijos. Las que lo hacen reconocen ser madres realistas, que llegan hasta donde llegan y que oyen hoy en día del término de supermamás. La mujer actual huye de todos esos estereotipos en materia de belleza y se cuidan y se cuidan solamente de los aspectos que ella desea. Y en ese sentido entonces, en esa búsqueda de la mujer que es ingenio, que es nueva vida, que sirve a fines sociales, artísticos y terapéuticos, queremos desarrollar este pan. Y para empezar, vamos a escuchar a una mujer joven, talentosa, muy amante de la profesión que ella ha escogido en su vida desde los ocho años, que es el ser baterista. Pero ella ha querido reivindicarse con la música, buscando nuevas alternativas que reivindiquen su profesión de música o reivindiquen al país. Y hoy es raro que en un contexto tan globalizado como en el que estamos desempeñándonos, encontremos que los jóvenes vayan más allá de consumir información, modas o estilos. Y esta joven ha venido trabajando en un proyecto que se llama RAICES, que yo quisiera, por lo que conozco a esta joven, simplemente reivindicar algo que en su tesis de colegio, es graduada del colegio Merimau, que hoy estudia música en Eafi, decía lo siguiente al concluir su trabajo de colegio, ¿podría un árbol sin raíces resistir la tormenta? Una bella pregunta, ¿qué nos deja entonces en manos de Sara Zulana, estudiante de música de Eafi, que quiere compartir con ella, con nosotros, lo que es su experiencia, su vida personal, como joven, talentosa? Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Sara Zulaga, como ya lo dijo Luis, primero que todo, pues agradecer a ustedes por estar aquí, por compartir este día con nosotros, a todas las mujeres un feliz día, muchas gracias a la San Martín por abrir las puertas, pues como para que vengamos a contar nuestras historias, y primero que todo, les quería hacer como una pregunta, ¿alguien me podía decir qué es un torbellino? Un torbellino, coloquialmente, ¿qué es un torbellino cuando nos hablan de torbellino? ¿Qué se les viene a la cabeza a alguien que lo diga? Un viento que viene y se ordena cosas, ¿qué es, por ejemplo, un pasillo? ¿Un pasillo qué es? Un pasillo puede ser un ritmo musical, ¿y qué más es un pasillo? Un espacio, un corredor, Bueno, más tarde les voy a contar por qué les hice estas preguntas, les voy a contar un poquito de mí, yo me gradué hace un año, en el colegio me vi mamá, durante el colegio siempre me caractericé por ser líder, por liderar proyectos, fui representante del grupo pues varios años, pero mi cuestionamiento durante el colegio siempre fue, yo toco baterías de los ocho años, pero yo decía, ¿qué voy a hacer con la música que me permita transformar la realidad en la que vivo? Yo quería pues hacer música, quería tocar en una banda, pero igualmente decía, hay algo que me hace falta, porque yo puedo hacer música para mí y para los otros, pero ¿cómo aporto a la sociedad de hoy desde la música? Entonces, bueno, estuve en el colegio, estuve en la banda del colegio, participé en festivales de música, como Coros y Conjuntos, ya en el grado 11 también conformé una banda con la que pues vine acá a tocar precisamente, hace como un año, y bueno, como una actividad muy grande alrededor de la música, y resultó un día que me leyó un libro, muy interesante, de Vila Mospina, que como que me despertó una chispa, se llama Colombia, donde el verde es de todos los colores, y Vila Mospina me empezó como a plantear la posibilidad de que en Colombia somos un pueblo que todavía no se conoce y que no se reconoce como colombianos, entonces, cuando yo estaba en 11, me dijeron que tenía que plantearme una pregunta para el proyecto de grado, y tenía que ser alrededor de mi carrera, y me dijeron como, no, pues, la evolución de la batería, pero me quedaba como ahí sin sabor, y yo, pero bueno, yo hablo de la batería y esto, ¿de qué forma me va a aportar a mí para mi futuro como baterista, no solamente como intérprete? Entonces, de ahí surgió la pregunta, ¿podría un árbol sin raíz resistir a la tormenta? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿A qué hace referencia esta pregunta? Cuando hablamos de raíces, porque raíces pueden ser raíces históricas, puede ser de la infancia, bueno, cuando yo hablo de raíces, hablo de nuestra identidad cultural, entonces me di cuenta, con la pregunta que hice ahorita, que muy pocos conocemos nuestra identidad cultural como colombianos. Si yo les pido aquí que me nombren 10 aires de música colombiana, yo quiero que me levante la mano y que con seguridad me los puede nombrar. Ella, ella. Cumbia, Currulao, Mapalé, Pasillo, Bambuco, Joropo, Contradanza, ¿qué es? Guavina, Bunde, Bunde, Casi, llegamos a 9, pero esta pregunta, si no se la hacen los jóvenes, es muy difícil que la respondamos, y yo mismo me di cuenta de eso. Yo dije, voy a empezar una carrera en música, y no conozco, conocía muy pocos géneros colombianos, y no hay espacios en la ciudad, donde yo como joven me pueda acercar, a conocer estos géneros. Entonces, hice una investigación, en mi último grado de colegio, alrededor de esta pregunta, y de ahí, nació pues como la idea, de abrir un espacio en la ciudad, donde los jóvenes se puedan acercar a la música colombiana. Pero también de forma paralela a esto, yo estuve en una formación, que se llama Cairos, que es formación para jóvenes líderes, donde se nos planteaba, que todos los jóvenes, tenemos el potencial, para desarrollar proyectos de ciudad, que transformen. Entonces, durante mi estadía en Cairos, me pidieron, que formara como un proyecto, a futuro, en el que yo viera, que pudiera resolver una problemática de ciudad. Entonces, mi problemática, ya pues muy claramente, fue el desconocimiento, de nuestras raíces culturales, como en colombianos. De ahí, conforme un equipo, éramos ocho personas, y empezamos a investigar, qué hay en Medellín, qué organizaciones hay acá en la ciudad, en el país, que se encarguen de rescatar, géneros tradicionales colombianos. Y nos dimos cuenta, que en Medellín hay poco. Y sobre todo, qué jóvenes asistan a estos lugares, es mucho más poco, y encontrar jóvenes, que realicen música colombiana, mucho menos. Entonces, bueno, trabajamos con este equipo, ocho personas, y resaltándolo, el Día de la Mujer, el equipo, pues presentamos el proyecto, frente a un comité, de aprobación de proyectos, nos lo aprobaron, con el sello de Nutresa, del CES, de la Universidad de Afil, pero después de esto, resultó que, el trabajo era muy quieto, se empezaron a ir todo, y quienes quedamos finalmente, dentro del proyecto, fuimos tres mujeres. Mariana Duque, Sofía Sánchez, y yo. Ellas no están acá hoy, pero pues, como hacerles un reconocimiento, porque nosotras tres, fuimos quienes empezamos este movimiento. Jazz, pues entré yo a la Universidad, a Afil, y empecé a estudiar batería jazz. Primer semestre, muy contenta, pero yo decía, bueno, yo estoy estudiando batería, yo todavía quiero aportar a mi país de alguna forma, tengo este proyecto, ¿yo qué hago? Entonces, empecé a vincular a más gente de la universidad, y yo voy a organizar talleres de música colombiana. Entonces, ya creé mi grupo en Facebook, Proyecto Raíces, en las redes sociales, y yo voy a hacer por ahora como un movimiento juvenil, donde los jóvenes se puedan acercar a aprender géneros colombianos. Pero yo, ¿qué pasó? Yo no conocía tampoco de géneros colombianos, pues es que la problemática también era mía, no solamente de sociedad colombiana en general, me incluyo ahí totalmente. Entonces, ¿qué hice? Amigos de la Universidad de Antioquia, Mateo, vení, yo quiero aprender percusión colombiana, enseñame, Juan Pablo. Entonces, nos reuní como un grupo de jóvenes y empezamos a hacer talleres de percusión colombiana. Entonces, el primer evento que hicimos con Raíces fue que participamos en el Festival Obio de Música con dos ensambles de música colombiana. Y ahí, pues hubo una respuesta muy bonita porque en el festival, en ese festival se presentan agrupaciones juveniles de música y nunca había habido una agrupación juvenil que se encargara de interpretar a los géneros colombianos. Entonces, pues como que Proyecto Raíces llegó ahí diciendo que somos jóvenes, pero que también nos apropiamos de nuestra música colombiana. Entonces, la respuesta fue muy bonita. Después de esto dijimos, no, hay que seguir haciendo cosas como estas porque no podemos dejar que esos espacios se acaben. Y además, yo tengo un sueño y es que en Colombia los géneros de música colombiana se vuelvan a vivir como en el ayer, que las ruedas de cumbia inunden las calles, como por ejemplo si no va el magdalena, que se encuentra con jóvenes reunidos solamente cantando. Entonces dijimos que íbamos a hacer un conversatorio como de la importancia del arte y la cultura en la construcción de ciudadanía. Entonces, para esto, no todo ha sido fácil porque en realidad es difícil encontrar presupuestos, encontrar lugares. Nos pusimos a buscar como un lugar en el que pudiéramos hacer el conversatorio y nos encontramos con la Casa de la Cultura del Poblado. Entonces, allá hablamos, nos prestaron el lugar, convocamos pues como a mucha gente, logramos pues como un buen aforo de primer evento así como grande, pero todavía no había presupuesto. Pues presupuesto ninguno, todo era, mira, vamos a hacer un evento, dos querés ayudar, todavía sin ánimo de lucro porque aquí pues no hay ningún ánimo de lucro. Sí, de una, yo, es un profesor de la UGB, un politólogo y él dio esta conferencia que también pues fue como muy buena y además fue muy buena acogida con el público. Ya, entonces como con este problema del presupuesto, nosotros dijimos no hay que hacer algo, empezar a aplicar a convocatorias públicas, encontramos que había un concurso que se llamaba Jóvenes Destacados, es un concurso del Ministerio de Cultura y había varias líneas, entre una de esas líneas estaba Arte y Cultura y había varias categorías, de los 18 a los 24 y de los 25 a los 30, dijimos no, pues apliquemos, me acuerdo mucho, que me decían no, pero para qué van a aplicar a eso, ustedes llevan muy poquitos, llevan como tres meses, pues como que no, ustedes todavía no saben ni siquiera qué quieren, yo no, no, hay que aplicar a esto, llenamos la convocatoria, la mandamos, cuando me llamaron como a los dos meses, Cisco Las Artes, llamamos al concurso, hoy es la premiación para que vayas, pero no me dijeron nunca que habíamos ganado y yo les dije, niñas, pues me llamaron de un concurso del que aplicamos hace como dos meses, que fuéramos a ver, pero pensamos que la premiación era para otros, cuando llegamos, pues resultó que nos habíamos ganado este concurso de Jóvenes Destacados de la Alcaldía de Medellín y nos dieron un presupuesto con el cual pudimos por fin comprar nuestros tambores, porque no teníamos tambores, todo era en, por ejemplo, en una conga que es un instrumento cubano para aprender instrumentos colombianos porque no teníamos donde aprender, entonces compramos los tambores y ya hay que empezar a hacer cosas, entonces organizamos para el segundo semestre del año pasado talleres de música colombiana ya con un profesor a la que le pudimos pagar porque ya teníamos el dinero, hay que asistir a muchos jóvenes y después de esto hicimos un evento a final del año que se llamó Noche en Vela y Noche en Vela tenía como dos objetivos principales el primero era pues como invitar a jóvenes a que se reunieran alrededor de expresiones tradicionales colombianas entonces estaba pues como la noche de las velitas que es una tradición pues como colombiana estaba, teníamos un grupo de gaitas ¿saben lo que es la gaita? es un instrumento colombiano que se toca en el Caribe un grupo de gaitas precisamente de jóvenes de raíces había un grafitero de la Comuna 13 que estaba haciendo un graffiti también alrededor de esta temática tuvimos documentales colombianos presentados y también muy buena asistencia fueron por ahí 300 personas pero además de esto yo me empecé a dar cuenta de una cosa te dije del poblado yo soy del poblado como una 14 y es muy difícil convocar a que los jóvenes hagan cualquier cosa porque si no es rumba si no es comercio no, no van a nada y es muy difícil en realidad que la gente vaya y participe de estas cosas entonces a partir de eso nació como otra idea y era que en la Comuna 14 queremos que exista una casa para que los jóvenes hagamos construcciones colectivas desde el arte desde el deporte desde la educación desde lo político entonces este año hace poco conforme pues como un grupo con otros jóvenes y tenemos una iniciativa que se llama Nuestra Casa si la buscan en redes sociales se llama hashtag Nuestra Casa y la idea es que como existen casas de la cultura como existe el lugar donde está el Ministerio de Justicia donde como existen las instituciones educativas también en Medellín tienen que existir instituciones juveniles pero no solo instituciones desde lo un colegio pues en la institución para jóvenes pero no donde se cree desde lo joven y donde los jóvenes se apropien de su espacio entonces fuimos a se llama la Ruta Medellín que es donde se construye el Plan de Desenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo de Medellín y es increíble porque a estas reuniones como tan administrativas casi nunca van jóvenes y la asistencia juvenil es muy poca y este año contamos como con 60 jóvenes representando como todos los jóvenes de varias comunas sobre todo el A14 porque fuimos los que nos aliamos y estuvimos como en un conversatorio con el alcalde el alcalde no pudo estar pero estuvieron como todos los representantes y allá presentamos el proyecto Nuestra Casa entonces fue muy bueno porque fue ver a todos estos adultos que estaban allá como pues como enamorados de esta idea de tener una casa juvenil no solo en el poblado sino también que existan varias casas juveniles en todo Medellín donde no solamente se lleven a cabo actividades pues como talleres de liderazgo sino también desde la música tradicional colombiana desde el arte como herramienta de cambio y entonces tuvo muy buena respuesta y resulta que como por línea estaba Cultura Educación se escogía un vocero y eran pues puros señores los que presentaban cosas y yo me paré y yo no yo voy a ser vocera y pues todos estos señores eran como no pues esta niña que voy a ser vocera ya después en el evento con el alcalde y sí resultó que tuvo la mayoría de votos 35 votos cuando el otro mayor había sido de 12 votos entonces fui vocera de la línea de cultura en el plan de desarrollo pues sobre todo de la Comuna 14 y estuvimos allá hablando con él pues con los concejales con Daniela Maturana y ya este proceso de la casa está ahí caminando pues todavía no no hay nada grande no hay nada seguro pero por ahí se empieza yo pienso que las iniciativas que uno tiene pueden llegar a ser gigantes sino que simplemente a veces no creemos en el potencial que tenemos yo creo que eso es algo muy importante y es una palabra que siempre ha sido muy importante para mí el creer creer en que lo que hago va a hacer una diferencia creer en que lo que hago también va a causar un afecto bueno en el otro y creer que soy capaz de hacerlo nunca pensar que los sueños son demasiado grandes y yo siempre siempre me cuestiono eso como yo como desde la música como puedo aportar a mi sociedad y resulta que sí si creemos en que yo decía la música es mi camino también fue muy difícil porque es que música que va a estudiar música y que va a hacer con la música es que me decís no sabe de la música es que y usted va a tocar en bares y ya y se va a quedar tocando en bares y yo decía no o sea yo sí quiero hacer música pero hay algo hay algo ahí en que yo sé que puedo hacer para construir sociedad entonces como que la invitación es a eso a que creamos a que creamos en los sueños a que creamos en el potencial que cada uno de nosotros tiene y también a que creamos en lo nuestro a que creamos en nuestras tradiciones colombianas a que conozcamos nuestro país a que nos acerquemos sobre todo a esta tradición que a veces dejamos tan de lado porque la globalización es algo hermoso pues podemos estar en contacto con gente de Japón y conocer sus tradiciones y todo pero si nosotros como colombianos no nos apropiamos de los nuestros no podemos entonces construir algo con alguien de afuera porque precisamente no tengo lo bien interiorizado entonces es una invitación muy grande pues a todos primero a que se unan al proyecto raíces es algo abierto pues ojalá esto se vuelva un proyecto de país donde existan escuelas de folclore en todo Colombia pero también que cada una de ustedes y cada uno de ustedes se encargue de llevar sus sueños a donde puedan llevarlo que yo creo que es un lugar inimaginable gracias muchas gracias Sara y ojalá recordemos lo que Sara nos quiere decir que la memoria es un vínculo muy importante para construir para construir sociedades vamos a darle ahora la palabra a un estudiante de medicina que yo creo que nos va a contar una experiencia que reivindica a la medicina como arte la medicina ha tenido siempre sentido como alivio del sufrimiento humano yo diría que el trabajo del médico transcurre en planos simultáneos y complejos que nos enfrenta cotidianamente con los seres humanos en los momentos más difíciles de la enfermedad con sus pérdidas con sus duelos y a partir de ese encuentro con el paciente siempre surgen dos cosas la primera el que estamos enfrentados y estamos entrenados humana y técnicamente para construir una relación médico-paciente que permita escuchar la verdadera historia del problema que el paciente nos plantea y la segunda pregunta que uno muchas veces se hace en este ejercicio de la medicina es en que medida estamos nosotros en capacidad de manejar toda esa turbulencia emocional que provoca el contacto cotidiano con el sufrimiento vamos a escuchar ahora como anillos pendientes colgantes broches de vivos colores metalizados y que yo los pongo como metáfora de energía y de capacidad de superación de esta estudiante de medicina que nos va a hablar ahora que entonces dedica con entusiasmo a pasar mucho tiempo en su casa o en otros sitios tratando de evadir un poco de la medicina y convertir esto en un hobby que ha despertado yo diría su creatividad y su empresarismo entonces ahora tenemos a Gerardín Domínguez estudiante de décimo semestre que nos va a compartir esta experiencia de vida extraacadémica que ella vive y que hoy yo le hago la cuña tiene ya dos almacenes en Río Surres y en la calle Primavera donde podrán allá admirar toda la producción artística de Gerardín Gerardín tiene la palabra bueno gracias bueno mi nombre es Gerardín décimo semestre de medicina les voy a contar un poquito la historia de lo que es crear empresa estudiando medicina más que estudiar medicina estudiar medicina acá en la San Martín yo creo que nada en la vida pasa por no sé como por generación espontánea realmente uno se esforza a hacer cosas que nunca pensó que podrían suceder lo que podían hacer entonces cuento la historia desde un poquito antes de lo que era estudiar medicina yo me voy a estudiar en otra carrera en una universidad pública donde recibía pues la beca total de la matrícula y por ende pues los gastos eran mínimos o sea yo me gastaba un pasaje de mi casa a la universidad y viceversa y me dio como por empezar a trabajar el fin de semana empecé trabajando los viernes en las noches en un restaurante como mesera y como hostia entonces empecé así llegué más o menos hasta la mitad de la carrera y como no era la carrera que quería realmente sino que era algo afín pero definitivamente no era cuando una vez mi hermana me dijo presentémonos a medicina en la San Martín yo lo primero que le dije no tengo plata no tengo los 120 mil para pagar el examen me dijo no ahí miramos que hacemos cada día trae a Fafán y íbamos girando pasito a pasito presenté el examen de admisión me conseguí la plata listo después la entrevista la pasé llegó el momento de la liquidación en ese entonces valía como 5 millones efectivamente si no tenía para el examen y mucho menos para la matrícula entonces desde ese punto me vi como entre comillas forzada de que ya no trabajaba solamente los viernes sino que era jueves, viernes, sábado y domingo entonces salía acá de la universidad trabajaba al otro día igual sábado todo el día o hasta las 2, 3 de la mañana yo creo que en ese punto la primera dificultad que tuve fue por parte de algunos docentes no todos sino diría que uno o dos personas que desde el principio me dijeron no vas a ser capaz o sea no vas a ser capaz es incompatible trabajar y estudiar al mismo tiempo medicina no sé de cierta manera como que eso en vez de ser como un freno antes yo dije no pues vamos a ver vamos a ver el día que me vea pronto como alcanzada con el estudio o algo miramos a ver que hacemos el punto fue que llegué hasta cuarto semestre no supe lo que fue un remedial me iba a un vivir en la universidad laboralmente también podía cubrir como los gastos básicos y desde primero también vendía cositas vendía dulces vendía revistas y en cuarto semestre como todo el mundo me admiraba los accesorios que usaba me dio por empezar a vender accesorios entonces empecé con una cajita Remax vendiendo en el salón todo cuarto y quinto semestre empecé como a mejorar la idea ya tenía el nombre Palo de Rosas que ese me lo dio por mi mamá una vez hablando del tema en ese momento nació pues como primeramente el nombre y durante cuarto y quinto semestre seguí trabajando en el restaurante seguí vendiendo las cositas y en ese punto capitalicemos pues como y enfoquémonos a lo que voy entonces apenas subí la plata para que el publicista para el logo para las etiquetas para las tarjetas las mandé a imprimir mi primer feria fue cerca de mi casa que es una feria de barrio pues que fue como la primer salida que tuve y desde ahí empecé como a entrar un poquito en lo que es el mundo empresarial o de pequeñas empresas acá en Medellín afortunadamente hay muchos programas hay muchas iniciativas de parte de mucha gente que es precisamente incentivar estos pequeños empresarios un año después de que yo creé la marca de Palo de Rosas sin tener registro sin tener nada renuncié al restaurante ya me pude dejar de lleno otra vez me junté con otro profesor que me dijo no vas a ser capaz y yo le dije pues si fui capaz con básicas pues ya que se venga lo que sea pues ya una vez pasada todas las pues todos los primeros semestres ya el resto vendrá pues solito en 2003 entonces nace ilegalmente la empresa Palo de Rosas accesorios durante ese año empecé con redes sociales al día de hoy son 30 mil seguidores en Instagram son 3 mil seguidores por Facebook más todos los seguidores de mis compañeras y pues bueno empecé como con más o menos 6 puntos de venta en diferentes lugares de Medellín otro en Barranquilla después llegó la crisis de octavo semestre entonces la visión fue como retirarme de todos los puntos de venta seguir por ventas a través de la web y pues nada o sea realmente como el mensaje que deja es que bueno cuando yo estaba en mi otra carrera y estudiaba un día y trabajaba un día a la semana yo decía es muy duro y pasé a estudiar medicina a estudiar cuatro días y yo decía sigue siendo duro pero me parecía duro lo antes o sea realmente la capacidad de resiliencia que uno tiene que puede adquirir con las cosas de la vida es una cosa imaginable cada vez que mi profesor me dice hago una multa de evaluación nunca me he llegado a calificar cinco porque porque mi no sé mi lema es que uno siempre puede dar más y realmente como cada vez me ha tocado más duro cada vez pasan cosas mejores y me he forzado a impulsar y impulsar cada vez más la empresa el primer día de este semestre cuando yo llegué el profesor se paró y lo primero que dijo fue este semestre es muy duro ya van a entrar en internado los que trabajan no van a poder trabajar y en ese momento todo el salón volteó yo me puse a reír y el compañero que siempre hace los chistes va diciendo ya se quebró Palo de Rosas yo me reí todo el mundo se rió no pasó nada y hoy a ese docente y a muchos de los que pronto de cierta manera me desalentaron les pude decir Palo de Rosas accesorios ahora tiene un bebé que se llama Palo de Rosas Boutique que es mi propio almacén los invito Centro Comercial Río Segur local 103 y ya tengo varios puntos de venta uno es en Vía Primavera se llama Primavera lo hacen para que también vayan otro en Bogotá que se llama Upstairs y otro en Barranquilla que se llama Complicity seguimos con las vendedoras a través del catálogo tengo vendedoras a nivel nacional y pues bueno ahí va el negocio se mueve solito si me toca muy duro yo creo que la semana pasada si dormí 15 horas fue mucho pero abrí dos puntos de venta nuevo y el punto que yo quería llegar era este que yo me podía entrar internado que yo no me tenía que preocupar por pagar un semestre o preocuparme porque no tengo papasaje sino que ya hay trabajo que es lo importante y ya esa es mi historia muchas gracias Gerardín yo creo que paulatinamente nos vamos encontrando en la vida con mujeres emprendedoras y yo creo que muchas veces nosotros nos hemos encontrado palabras como esta era lo que necesitaba ya tenía el producto y el negocio escrito pero no sabía como manejarlo o nos podemos encontrar con esta otra en mi interior quiero que la gente vea que se puede salir adelante sin importar los recursos cuesta muy dramática ante ese choque que tiene muchas veces la mujer y ese miedo a perder el esposo o a sus hijos se necesita una pareja que entienda que respete y colabore en el esfuerzo de la mujer por trascender y por eso hemos querido también invitar en esta mañana a dos mujeres emprendedoras la una egresada del programa de administración de empresas en el 2009 y la otra egresada de medicina y vamos a invitar a Deina Agudelo Ortiz egresada de administración para que nos cuente su experiencia a partir del momento en cual se le entrega el título de administradora de empresas y a que realidad se puede enfrentar y como podemos salir adelante a pesar de esas dificultades que muchas veces el medio no se enfrenta entonces Deina tiene la palabra buenos días como dice acá el docente yo soy empresada en 2009 les cuento más o menos como surgió todo lo de mi emprendimiento fui madre muy joven a los 17 años tuve que parar la universidad por lo de la maternidad empecé cuando ya la niña estaba siempre grande y no podía pues como estudiar trabajar tener la niña entonces decidí solamente estudiar terminé la carrera y ya obviamente pues ya pasaba de los 25 años y falta de experiencia entonces no me daban empleo solamente para reemplazar vacaciones licencias de maternidad y uno en su desespero porque ya con una hija el motor de la vida entonces de una crisis nació una oportunidad ¿por qué lo digo crisis? porque estaba súper desesperada yo en un de Medellín de hojas de vida les contaba que hasta este momento nadie me ha llamado ni siquiera como por mirar el nombre tan raro nada o sea nadie me ha llamado y entonces pasé por una estación de gasolina y vi los jueves van como por el oriente de varias motos de pasero y vi como tanta gasolina como el ambiente todo negro y al lado y a una estación de gas tanqueando unos taxis y yo iba con la niña y yo será que las motos no tendrán gas como los carros y esa noche no dormí ya llegué a buscar por internet por internet cuando vi que solamente en Argentina estaba la tecnología empecé a mandar correos correos y no nadie me contestaba hasta que decidí llamar llamé pues hace 6 años valía como 800 pesos o 1000 pesos y no eso espere un momentico yo le paso le paso le paso hasta que hablé con el gerente de la empresa se llama ecopos ecología positiva me dijo el gerente no usted debe venir aquí a Argentina porque nosotros no le podemos mandar el equipo porque eso no es como una camiseta ni como unos zapatos debe venir hasta acá y ya acá le explicábamos le mostramos las empresas de motos como se maneja todo y ya comenté en mi casa y en mi casa no que miedo eso por internet le va a pasar algo usted como se va a ir sola y si había para un pasado y no había para dos entonces me tocaba irme a mi sola entonces ya le dije al señor no yo voy a ir la próxima semana ya van a conseguir los tiquetes viaje me estaban esperando en el aeropuerto pues para llevarme a Buenos Aires llegué a Buenos Aires me atendieron súper bien me mostraron pues como toda la empresa al día siguiente fue la empresa de motos gigante y ya el señor me dijo no de Colombia nadie ha venido siempre nos llaman técnicos ingenieros de empresas de motos pero nadie ha tomado la decisión de visitarnos yo llegué allá a Argentina y el señor dijo no usted fue la única colombiana le vamos a dar el derecho a tener la representación si llega a hacer algún negocio en Argentina en Colombia perdón ya tiene que llegar a buscar ensambladoras y empresas grandes porque obviamente esto de aquí es costoso entonces ya llegué aquí a Colombia y empecé a buscar empresas por internet las ensambladoras de acá de Medellín y llamaba siempre al gerente bueno entonces me dieron la cita llegué les conté lo que hice en Argentina les mostré todo el proyecto pues como la idea que yo tenía ay no súper bonito pero por ahora no podemos pues estamos como en otras cosas ya llegué a otra empresa y la empresa me dijo no la normatividad en Colombia es muy duro en el 2005 se trató de hacer algo así parecido con el SENA pero Colombia no vio viable pues como la idea yo ay no que sé todos puertas cerradas y todo ese viaje que puedo hacer nadie me llama para empleo no las cosas sigan súper mal cuando un día bien tenía Antioquia el noticiero que decía empresas públicas pone otra estación de gas en tal parte ya tiene ciento y pues yo que no voy a llamar a empresas públicas de pronto ya me pueden ayudar llamé a empresas públicas y no pero le pasó tal 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 un día entera para conseguirme la persona indicada lo llamé le comenté pues lo que necesitaba y me dijo haga una encuesta a nivel nacional o departamental y ya miramos si se amerita pues que quiera convertir las motos a gas de una empresa reconocida y yo ay bueno señor empiezo a llamar a Napoleón Franco 30 millones 40 millones más o menos una encuesta y yo no por Dios bendito yo qué voy a hacer entonces yo dije no voy a ir por las universidades o empresas de mensajería de domicilio como para preguntar y él me dijo no no puedes hacer eso debe ser por una empresa reconocida pues de encuestas a nivel nacional y yo dije no no voy a poder cerrar entonces seis meses me quedé enviando más hojas de vida buscando y yo no qué es esto hasta que un día salió en Ciudad E un concurso para innovación me presenté pero era hasta los 30 años entonces rechazada llegué a empresas públicas a pedir una carta que pronto por empresas públicas me podía meter cuando llegué a empresas públicas y llamé pues a la persona y me dijo no usted está como muy terca venga muéstrame a ver qué es lo que usted quiere a ver qué es muestre a ver si la entiendo entonces ya me dio cita llegué allá y me dijo no yo como la había despreciado esto está muy bueno esto lo necesitamos para el país ya lo va a presentar un inversionista y ya me comunicó con el empresario que tiene la franquicia de onda acá en Antioquia ya hicimos la reunión con ellos dijeron no súper chévere me encanta la tecnología búsqueme una cita en Argentina que nos vamos para Argentina al mes siguiente nos fuimos para Argentina ya quedaron súper bien allá le dijeron que yo era la representante que todo era conmigo pues acá en Colombia y ya llegamos pues como a hacer como el montaje cuando nos estrellamos con la normatividad entonces el señor dijo no esto no me interesa como así porque yo necesito pues como arrancar entonces ya me tocaba a mí solo con el Ministerio de Industria y Comercio los políticos llegaron de un político y yo venga yo voto por usted colabóreme con una cita con el otro con la familia y me decía sí tráigame todos los votos que la otra semana yo me comunico y yo no me aguanté una aguacera de esas votaciones yo qué sé esto cuando el otro día se perdió ya el teléfono no era que estaba en Bogotá que esto y lo otro y yo dije no empecé a buscar en Google el Ministerio de Industria y Comercio cuando era 018000 y llamé y me dijeron no el ministro no se encuentra pero si quiere nos deja el trabajo el proyecto y ya si algo la llamo un día yo lloraba el martes se lo mandé que me acuerdo cuando al jueves me llamó el profesional encargado me dijo no Deiner puedes venir la próxima semana que queremos ver el proyecto al lunes viajé a Bogotá y me dijo no listo ya te voy a dar la autorización para que empiece a traer los kits te voy a decir cómo porque en Colombia no los hay los de prueba pero la próxima semana nos reunimos con el Conte que es el que rige los autos vamos y hablamos con todos allá se expone pues como todo el proyecto y ya miramos a nivel nacional listo nos fuimos para Bogotá con empresas públicas yo con recursos de nada porque yo no tenía pues como los recursos empresas públicas se iba en ejecutivo de avianca y yo les decía no yo no pude conseguir ahí en Chivacolombia me iba pero igual allá llegábamos y nos encontrábamos hasta que pues llegamos al primer día de la reunión 65 hombres todos llegaban representantes de Colombia Fenosa de todos todo Colombia entonces ya yo les presenté todo el proyecto de los 65 solamente dos dijeron que no que pues que no era como viable que por eso que por las alturas que pues por muchas cosas ya nosotros empezaron a apoyarme dale 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 un año cuando vieron que no me podían dar la normatividad porque en la resolución de los carros decía excluida las motocicletas y que para dañar esa resolución del 2012 no teníamos que quien sabe cuantos años más hacerlos entonces yo les dije que pena pero aquí un año y medio yo no voy a perder acá tanto tiempo dígame quien me puede hacer eso pero yo tengo que llevarme este proyecto con la normatividad hasta que decidieron que era el gobierno ministerio de transporte minas y energía medio ambiente industria y comercio para que ellos pudieran evaluar si realmente yo podía tener el proyecto hasta bueno entonces ya la próxima semana nos reunimos yo la próxima semana contaba los días y nos llamaba ya se reunieron no pero que hubo un paro no sé dónde entonces no pudieron salir bueno en cierto caso fue que me tocó ir acá ministerio porque ellos solos no se reunían nunca el ministerio de minas y energía con la UNME les pareció espectacular dijeron no super bueno antes vamos a decir que las empresas que tengan demasiadas motos de mensajería en 3 y 4 años se van cambiadas por sus motos porque necesitamos para el ambiente por los gases medio ambiente también lo aprobó industria y comercio perfecto ya ahora era el content que necesitaba un decreto que dijera que iban a haber motos a gas o sea que tenían que decir por escrito hasta que el año pasado ministerio de industria y comercio sacó ya el decreto 1595 donde dice que me deben de dar la certificación en el chip de tanqueo ellos tenían 3 meses para tomar ese decreto el decreto era en enero que se cumplía ya fui en enero y me dijeron no pero el ministerio de transporte no ha dicho nada y yo como así no ya entonces me va a tocar entrar a una apelación porque me están negando el derecho a la innovación a traer empresa a Colombia me están dañando negocios con otro país los inversionistas están esperando entonces dijeron no habla con el ministerio de transporte y ahí vamos mirando porque yo ya estaba pues como no soy deina pues y necesitan es un onda necesitan es un arrendón o algo cuando ya me conseguí con un político porque estaba hasta en el Congreso de la República contándoles el proyecto en la asamblea departamental acá en Antioquia en el Consejo de Envigado de Sabaneta mucha gente pues ya conoce mi proyecto y el 8 de hace un mes estuve con el viceministro de transporte del doctor Enrique Nates y me dijo no listo ya es todo para homologación te voy a colaborar porque igual en Colombia no me pueden rechazar o sea no hay ninguna ley que diga que no puedo traer ninguna moto pero yo quiero hacer las cosas bien entonces ya me dijeron que para finales de este mes ya se pronuncio el gobierno nacional para poderme dar la normatividad y poder arrancar a mediados de junio entonces esta es como mi historia la idea es como siempre le dicen no usted no es capaz que miedo usted si no es soñar yo hasta estaba hablando con los congresistas porque me parece muy importante como haber una materia o una asignatura desde la primaria que diga que soñar vale la pena porque hay muchas personas que tienen sus sueños pero por miedos por no atreverse ni realmente hay que soñar en grande para poder estar en grande eso es como mi enseñanza muchas gracias yo creo que de toda la vida hemos hablado de que la medicina es una profesión liberante pero desafortunadamente yo creo que los docentes de las facultades de medicina nos hemos dedicado a enseñar a nuestros estudiantes que lo fundamental es el consultorio el hospital y atender pacientes vamos a escuchar ahora a una ingresada del programa de medicina en el año 2005 febrero diciembre del 2005 Karen Liliana Sánchez quien nos va a mostrar que el mundo de la medicina puede ser diferente si nosotros tenemos la energía suficiente para trascender lo que aprendemos de nuestros docentes entonces con ustedes Karen Sánchez buenas ya tardes cierto ya buenas tardes muchísimas gracias por estar acá esta hora es un poquito difícil ustedes escuchando nuestras historias pues es es muy agradable poder compartir este espacio cuando el doctor Luis Javier me llamó yo decía ay Dios mío una mi historia como mujer exitosa será que es que yo si soy exitosa que será que será eso y después de escuchar a mis compañeras yo digo no pero yo como que no me veras que estar acá sentada pero igual les puedo contar que es lo que ha pasado y y cuál es mi sueño que se está haciendo realidad y que espero que quede como un legado yo soy Karen Sánchez regresaba en el 2005 ya hace bastanticos años y cuando cuando ingresé pues empecé a ejercer como médica general siempre con el sueño de ser internista siempre quise ser internista después empecé a trabajar con un reumatólogo entonces dije no solamente quiero ser internista sino reumatóloga pero incluso yo empecé a trabajar con reumatología y como a los seis meses empecé a dar cátedra acá en la Universidad San Martín al octavo semestre de reumatología y era por una razón fundamental y es que nosotros en el pregrado siempre cuando yo vi la cátedra de reumatología era un mundo totalmente extraño donde solamente vi las patologías más remotas que nunca se iba a encontrar dentro de la práctica médica como tal y le quisimos dar un enfoque con el doctor Luis Javier dijimos no la idea es que nosotros como médicos generales podamos abordar un paciente con unas patologías que no son muy comunes pero que tienen repercusiones bastante importantes en la calidad de vida en la funcionalidad en los costos para el sistema pero que lo podamos hacer de una forma muy práctica que es lo que yo como médico general debo de saber para abordar esas enfermedades y empecé con la cátedra que actualmente que actualmente dicto ¿qué veíamos nosotros el reumatólogo con el que empecé a trabajar? veíamos que en Colombia la reumatología era una una especialidad que tenía una oferta muy baja en Colombia hay 120 reumatólogos 140 reumatólogos muchos de ellos ya de salida o dedicados a otras áreas distintas y que la demanda de la especialidad era supremamente alta y la gente que sufría enfermedades óptimunes estaba muriendo porque no podía tener la evaluación oportuna por el especialista entonces dijimos bueno vamos a diseñar el modelo ideal que es lo que nosotros queremos que haya accesibilidad que haya oportunidad que haya un seguimiento adecuado para los pacientes que tienen esas patologías y así empezamos con muchos opositores porque eso implica tener al médico general como un personaje bastante importante dentro del escenario de la autoimmunidad entonces todos los reumatólogos decían ¿qué es eso tan horrible? ¿cómo así? ¿qué médicos generales viendo reumatología? los van a calificar de médicos expertos entonces ya nosotros no vamos a poder ser reumatólogos sino que le van a dar el título de reumatólogo a un médico general los pacientes no van a ser bien evaluados entonces fue muy controvertido el modelo en un principio porque se trata de que los médicos generales apoyen la consulta del reumatólogo y que en determinados momentos el médico general pueda hacer el seguimiento de ese paciente cuando esté compensado entonces ese fue el principal problema sin embargo nosotros nunca pensamos que éramos una empresa pequeña que éramos solamente un reumatólogo y dos médicos generales no eso nunca lo pensamos nos creíamos la empresa más grande del mundo y nos daba muchísima rabia cuando le ofertábamos la idea a los demás reumatólogos y ellos decían que no o que tenían que ser socios del 80% de la empresa para poder estar con nosotros y decíamos pero estos tan conchudos como no van a creer en semejante empresa si tenemos todo esto súper bien montado y ellos dicen que no que son que qué tal renunciar a los trabajos donde están por estar acá en este proyecto y empezamos en una casa que adaptamos para ser IPS yo no tenía ni idea de la parte administrativa jamás me soñé con eso pensé que que la parte administrativa era algo que no era para médicos y pues yo siempre con mi inclinación clínica pero empecé a ver que no solamente desde el consultorio se podría proporcionar un bienestar a un paciente sino que se podía hacer de muchas maneras y que desde la parte administrativa se podrían crear modelos que impactaran no solamente ese paciente con el que uno estaba ahí sentado sino a la sociedad en general y empezar a cambiar paradigmas que aunque suenen como a megalomanía que sean paradigmas no solo en Colombia sino incluso en Latinoamérica y por qué no en el mundo entonces empezamos a trabajar en los modelos de gestión de riesgo el primero fue este de autoinmunidad con un solo reumatólogo que dijo bueno yo creo pues yo con los ojos cerrados me voy a ir esperemos que nos vaya bien y vamos a ver cómo funciona y empezó a crecer ya se vinculó vinculamos psicólogos químicos farmacéuticos con personal de enfermería actualmente ya somos 320 empleados tenemos 7 sedes en Colombia sedes manizales en Pereira en Armenia en Montería en Bogotá y 2 sedes acá en Medellín con otros programas no solamente ese de reumatología que ha sido la bandera de nosotros sino que también empezamos a ver que no solo en reumatología era importante generar modelos de gestión de riesgo ¿qué hacíamos nosotros en ese ¿qué hacemos en ese de reumatología? hacemos que los pacientes sean evaluados a su tiempo pero que además de eso haya químicos psicólogos mirando cuáles son aquellas características de los pacientes que no están evolucionando bien saber que el médico dentro de la consulta puede indagar muy bien al paciente sobre su adherencia terapéutica pero que al paciente le da miedo al paciente le da miedo decir que no se está tomando el medicamento correctamente que su asegurador no se lo da en fin muchas cosas que pasan dentro de la consulta lo mismo que puede pasar que venía muy bien controlado pero se le murió la mamá o se le murió el papá y eso tiene repercusiones importantes en la clínica de ese paciente y por eso creamos un grupo que se llama equipo multidisciplinario de adherencia donde en una sola consulta está el químico el psicólogo y el médico general líder que está indagando por todos estos parámetros o estos factores que pueden estar influyendo en la evolución clínica del paciente y así empezamos a armar un programa con muy buenos resultados en lograr mejorar la actividad de la enfermedad en disminuir los desenlaces de funcionalidad para esos pacientes en calidad de vida y en costos porque pues acá para nosotros poquitos en el tema de reumatología como pasa en muchas subespecialidades está bastante minado por la industria farmacéutica entonces los reumatólogos se van a pasear por el mundo con las prescripciones ¿cierto? entonces ¿qué decíamos nosotros? vamos a ser un grupo muy consciente un grupo de especialistas que sea muy consciente que piense en el país eso se presentaba ante lo que les acabo de decir era antes ya cada vez hay más conciencia de los especialistas en la prescripción de terapias de alto costo y lo hacen de una forma muy racional donde solamente van a esas terapias los pacientes que realmente lo necesitan pero pues eso también implica hacer un uso racional luego de agotar todas las líneas convencionales luego de intervenir en esa adherencia de los pacientes luego de que intervinieran con los factores psicosociales y ahí sí decir no es que ese medicamento que no es agüita de coco que puede tener bastantes repercusiones para la vida de los pacientes si se puede usar tiene estas y otras indicaciones y eso también hizo que tuviéramos enemigos por otro lado pues que no tuviéramos buena acogida dentro del medio como tal porque era entrar a tocar los callos y los intereses en otras áreas pero cada vez como les digo hay más conciencia y eso lo hemos logrado con muchísimo orgullo ya ahorita son 18 reumatólogos son 84 médicos generales y pues todo un apoyo administrativo alrededor de eso es muy importante y el otro programa que tenemos ahora se llama altas tempranas hospital día y ese programa es muy bonito porque lo que nosotros vemos es que pacientes que requieran cama de hospitalización para medicina interna son muchísimos todos los días en Colombia hay un déficit de amanece en Colombia con un déficit de 35 mil camas y la solución no es crear más hospitales no es hacer más infraestructura se trata de tener estrategias que nos permitan desinstitucionalizar a los pacientes entonces en este modelo de altas tempranas fue también pues no no hay realmente en Colombia ni en Latinoamérica una experiencia como esa donde los pacientes son egresados desde los diferentes servicios de medicina interna se les da de alta nosotros vamos por ellos por los pacientes a su casa en una van en un transporte que no es medicalizado los llevamos hasta la sede nuestra allá lo interviene internista el médico general nutrición terapia respiratoria químico farmacéutico se le hacen los laboratorios se toman decisiones con base en esos laboratorios y regresa el paciente a su casa cuando nosotros quisimos implementar el modelo en Colombia no se podía porque las referencias de los hospitales de día estaban en el mundo para patologías como reumatología por ejemplo en España para oncología para necrología pero un hospital día que integrara todas las patologías de medicina interna no existía y además que en Colombia el único hospital día que existe es para psiquiatría pero tampoco tiene muchos vacíos normativos entonces cuando lo empezamos a implementar nos dijeron no definitivamente ustedes no pueden hacer ese programa porque tienen que contar con hospitalización con urgencias con interdependencia de servicios y no se puede hacer entonces dijimos bueno lo que si no nos pueden negar es que ese paciente puede tener todas las actividades de un hospital de día mediante una modalidad ambulatoria que pudiéramos hacer consulta externa nadie nos puede negar que un paciente lo puede ver el internista todos los días si es necesario se pueden hacer toma de muestras y exámenes de laboratorio todos los días si es necesario y así fue que lo habilitamos ya llevamos una experiencia de tres años es un modelo que ha logrado disminuir las re-hospitalizaciones todas las todas las consecuencias de una hospitalización prolongada las infecciones nosocumiales los eventos adversos de una hospitalización porque cuando se hospitaliza un paciente no solamente se hospitaliza ese paciente sino todo el entorno familiar entonces es la hija que le toca pedir una licencia en su trabajo para poder acompañar a su mamá en ese proceso de hospitalización y una serie de intangibles que a veces para nosotros no son muy claros pero que repercuten en la sociedad de T entonces con ese con ese programa ya vamos también creciendo y bueno muchos otros proyectos que se vienen yo lo que lo que quiero contarles es que uno como decían mis compañeras anteriormente no hay que soñar hay que creer y sobre todo pensar en que puedo hacer yo por cambiar la situación actual no se trata de responsabilizar al presidente la política los desastres naturales se trata es de mirar que puedo hacer yo por cambiar por esa inconformidad que presento en determinados escenarios que puedo hacer para que las cosas sean diferentes y luchar porque cuando hay algo diferente es muy difícil poder romper los paradigmas y hacer que las personas entiendan esa posición pero una vez se encuentran los resultados son bastante satisfactorios gracias muchas gracias doctora cara hemos tratado en este evento de reivindicar a la mujer a una serie de historias llenas de esperanzas de fortalezas de miedos pero yo creo que lo más importante de fe de mucha fe y de muchos deseos de seguir siempre hacia adelante vamos a escuchar ahora a una médica que una circunstancia de la vida como es el sufrir un cáncer de seno transforma yo diría su vida personal y su vida profesional la profesora Ana Antonia Arcila es médica egresada en el año 1995 de la facultad de medicina de la universidad de Antioquia se desempeñó durante muchos años como profesora de semiología acá en esta facultad y hoy está vinculada al consultorio Rosado un programa que maneja la alcaldía de Medellín entonces con ustedes la profesora Ana Antonia Arcila gracias doctor buen día buena tarde para todos primero que todo quiero decirles que me siento muy feliz de poder compartir con ustedes mi experiencia porque para mi la fundación universitaria San Martín ha sido una parte muy especial en mi vida todos ustedes constituyeron una razón grande para lo que yo he hecho en la vida me remoto un poquito en la historia cuando yo estudié medicina la estudié porque quería ser pediatra pero mientras la estaba estudiando identifiqué que todo me gustaba y ya no sabía que quería ser finalmente cuando hice el rural dije quiero ser médica general me sentí feliz como médica general y aún me sigo sintiendo muy feliz en mi familia somos seis hermanos con una herencia de docencia grande tres médicos seis docentes se dio la oportunidad de iniciar en la docencia y empecé a confrontarme con la realidad que estaba viviendo en ese entonces en mi queda de ser médico frente a frente a muchos compañeros que quizá yo identificaba que hacía falta mayor apropiación de lo que era el ser médico entonces ya estaba yo vinculada a la universidad como docente de cátedra y me fui metiendo me fui metiendo y empecé a sentir que a partir de mi trabajo acá aunque se veía de pronto un poco complicado desde los estudiantes podía ser mucho más que en la misma asistencia para garantizar en un futuro una excelente atención a la comunidad a través de una excelente formación con los estudiantes el proyecto permitía que esto se diera entonces fue como dejé la asistencia no del todo pero sí me desvinculé en gran parte de la asistencia y me quedé con la docencia durante muchos años acá en esta facultad estando entonces acá como docente se me diagnosticó cáncer de mama en diciembre del 2013 regalo maravilloso de Dios porque gracias a este diagnóstico pues de verdad que pude identificar muchísimas situaciones especiales de la vida ya que a partir de este momento me convertí en paciente al ser paciente pues obviamente tenía contacto con otros pacientes que no sabían que yo era médica obviamente y para mí fue muy bonito y fue muy de pronto fue como una sacudida grande poder identificar que era lo que cada paciente manifestaba y sentía cuando estábamos en una sala de quimioterapia o cuando estábamos en una sala esperando la radioterapia y no se me olvida una situación muy especial una vez que fui a radioterapia y estaba quitándome la ropa para ponerme la bate y llegó una señora llorando y me decía esto es horrible ya llevo 16 sesiones yo no voy a ser capaz yo apenas llevaba 7 y ella se puso a llorar y me decía para salir de acá ir a planchar hacer la comida a mí me dio escalofrío y fue la única vez que yo me acosté en la camilla a recibir la radioterapia y se me salieron las lágrimas de tristeza con la paciente porque yo siempre me montaba feliz o sea yo me sentía abrazada por Dios me sentía veía mi padre pues falleció hace 10 años yo lo veía parado acompañándome veía a mis hijos veía a mi esposo veía a mi mamá que estaba afuera esperándome y yo me iba en mi carro con mi familia porque estaba mi mamá mi esposo y generalmente uno de mis hermanos y llegaba a mi casa y me ensanaba en mi pieza me aplicaba mis cremas y me quedaba dormida y mi esposo me hacía la comida entonces era un contraste era un contraste grande porque los casos como el mío eran más excepcionales que comunes entonces empieza uno a identificar el sufrimiento del otro que va más allá que el mismo diagnóstico el contexto en el que cada uno se desenvuelve yo salía para las quimioterapias feliz era una fiesta para mí el día que me rapé o que me raparon me entusaron mis hijos y mi esposo eso fue una fiesta me hicieron figuras nos reímos tomamos fotos y al día siguiente yo salí calma para mi quimioterapia pero iba feliz entonces notaba que la mayoría de las mujeres en las salas de quimioterapia tenían peluca tenían sus pasminas aunque a mí también me encantaron y yo me las aprendí a poner de todas las formas pero pero a ver de pronto se sentía en las personas como esa dificultad en aceptar esos cambios físicos en los que perdemos el cabello en los que perdemos muchas otras cosas físicas algunas personas pierden sus uñas sus dientes entonces es empezar a aceptar una nueva condición física entre muchas otras situaciones que son aún más trascendentales que es el duelo de la pérdida porque es una pérdida de algo importante en el estado de salud y la vida el riesgo que se tiene de dejar de vivir de dejar hijos de dejar esposos de dejar madre de dejar estudiantes de dejar a toda la familia son muchas las cosas que se atraviesan como por la mente bueno pero visualizar en las pacientes el dolor el sufrimiento fue una motivación muy grande cada vez que yo estaba en mis terapias yo pensaba no, yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer algo más siempre pensé que me iba a sanar yo iba me voy por mi dosis de sanación entonces me iba a mi quimioterapia me iba todo era siempre todo fue muy positivo siempre todo fue pensando en que iba a sanar de hecho nunca hablé de ello como una enfermedad sino como un diagnóstico y bueno cada vez entonces que pensaba debo hacer algo más yo pensaba en muchas cosas pero como que no lograba definir que era y le pedí mucho a Dios que me mostrara el camino le dije Dios muéstrame el camino porque yo sé que esto es es simplemente una enseñanza que me quieres dar me quieres mostrar una meta un objetivo y fue así como un día al igual que la compañera viendo Teleanteoya vi consultorio se abre consultorio rosado en Metro Salud y yo ¿qué? ese consultorio me lo abrieron a mí así lo pensé y fue así como eso fue en octubre del 2014 y en febrero del 2015 me llamaron para el consultorio rosado de Nuevo Occidente el consultorio rosado es un espacio en el que hacemos en el que hago la tamización de mama a mujeres mayores o iguales a 25 años allí se tiene como una gran posibilidad aunque ha sido un poco difícil porque llevo ya un año allí y cuando empecé realmente nadie lo conocía en Nuevo Occidente solamente a pesar de que es un hospital de segundo nivel éramos solamente dos médicos apenas estábamos empezando como a construir el hospital un médico de consulta y yo en el consultorio rosado entonces a mí me tocaba salir por los pasillos dar educación a las pacientes explicar que era el consultorio rosado y llenar mi agenda es más me tocó hacer muchas veces y aún hago a veces consulta de todo tipo pero en ese entonces había que llenar la agenda entonces consulta tamización bueno y es así como hemos ido como ganando un espacio ahora es un espacio reconocido las pacientes me tocan la puerta todo el tiempo doctora yo quiero venir a la tamización de mama ya las pacientes saben los compañeros ya el hospital pues está lleno ya tenemos 70 camas de hospitalización tenemos muchos médicos entonces todos han logrado un nivel de conciencia y todos me remiten las pacientes pues realmente hemos avanzado en un año evaluado alrededor de 1300 pacientes de estas pacientes una cuarta parte alrededor de 300 y piquito han resultado con anormalidades y de ellas ha habido dos tres diagnósticos confirmados pacientes a las que he podido acompañar con la primera paciente la experiencia fue muy dura muy dura les confieso que cuando yo palpé ese nódulo que estaba ubicado exactamente en el mismo sitio donde palpé el mío sentí deseos de llorar cosa que no me pasó cuando me palpé el mío me dio mucha tristeza porque las condiciones allá son muy distintas entonces empezó el proceso eso fue en marzo justamente recién llegada y la paciente solamente en septiembre empezó a recibir quimioterapias eso me produjo a mí un gran dolor muchas contradicciones entonces empecé a mover otras cosas y a tratar de darle como un vuelco al manejo del programa porque el programa como estrategia estaba hecho solamente para tamizar y el médico entonces no podía hacer nada más entonces empecé a ir un poco más allá y en este momento con las pacientes que ya he diagnosticado yo he podido acompañarlas desde mandar inmediatamente todos los exámenes de extensión inmediatamente remitir a mastología a oncología y tener contacto directo con la paciente hacerle el seguimiento y evaluarla permanentemente de hecho pues hasta claro que esto todavía no lo he implementado en la estrategia pero lo hago por convicción les hago visitas domiciliarias además que por el dolor que vi en tantas mujeres también estudié terapia neural una terapia alternativa excelente para el manejo del dolor he tenido unos resultados fabulosos entonces también aprovecho y visito las pacientes y les hago terapia neural y ha sido pues muy bonito realmente pienso que hay mucho por hacer aún porque apenas llevamos un año pero hemos logrado mucho yo me siento totalmente feliz aspiro llevarlos a ustedes para que roten allá en tamización de mama y aprendan porque no es solamente el examen de las mamas el examen físico sino que es ir más allá es un aprendizaje muy grande es acompañar a una paciente es decirle que tiene cáncer es decirle que es todo lo que tiene que cambiar en su vida porque además este diagnóstico cambia totalmente cambia el modelo de vida que se lleva tanto en el estilo pues de todo lo que es físico como en lo emocional entonces es un proceso muy 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 bonito y pienso que definitivamente la medicina nos permite llegar muy lejos con los pacientes yo estoy muy feliz de estar allí pienso que disfruté muchísimo la docencia mientras estuve vinculada con ustedes que me hace falta pero me siento muy contenta de poder trabajar con los pacientes de ir más allá y pienso que no va a ser una ruptura total que podemos pues como retomarlo de hecho allá van estudiantes de otras universidades y pasan por el consultorio y yo también aprovecho y hago docencia allí pero pero el poder acompañar al paciente desde un punto de todos digamos de todos los puntos que se puede atender a un paciente coger uno y poder uno como volverse experto como lo decía la compañera volverse experto en un tema y abordar el paciente desde allí es muy positivo para ellos es muy positivo para uno mismo es un aprendizaje de vida total esto hemos escuchado experiencias de vida lindas historias de como se ha enfrentado la vida y hemos dejado para el final algo que nos va a dar una faceta diferente muchas veces se ha dicho que vivir con el órgano de otra persona provoca sensaciones extrañas que solo experimentan y conocen aquellos que han sido trasplantados y uno entonces se hace la pregunta ¿cómo es la vida después de un trasplante cuando habías perdido todas las esperanzas de vida y dependías de un tanque de oxígeno para vivir las 24 horas del día? ¿cómo puede cambiar la vida? ¿y qué temores y qué alegrías se viven? ¿y cómo se vuelve a vivir el yo? lo podemos vivir desde afuera yo desde mi experiencia personal y familiar le digo a mi hermana que como le pusieron unos pulmones de una mujer que iba en una moto ahora se siente tan joven como esa mujer de 23 años que le donó sus pulmones y no quiere sino caminar y caminar que ya no necesita ese oxígeno que necesitaba para vivir y que todos en la familia dicen que volvió a vivir una vida normal que puede realizar todas sus actividades como cuidar a mis hijos a mis nietos etcétera entonces les hemos traído hoy una mujer trabajadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana que volvió a nacer después de un trasplante de pulmón Marta Ligia Giraldo qué susto la guerra para poder entender y hablar de lo que es la vida de uno trasplantado hay que hablar primero cómo fue que yo llegué allá empecemos una historia muy larga pero la vamos a cortar en 1997 me vio un neumólogo a raíz de una crisis de gripa miedosa y me mandó una espirometría en esa espirometría apareció que tenía época fui a llevarle y me dijo hasta que llegó el cigarrillo y de pronto no se quedó sin paciente porque me fui y seguí fumando en el 2004 tuve dos crisis muy fuertes miedosas ya había cambiado de neumólogo y el que me vio me dijo este es un campanazo que la vida te dio no podés seguir fumando yo trabajaba en ese momento en el SENA y como uno de los dos eventos estaba involucrado el SENA en él me mandaron obligada a que fuera al hospital San Vicente a toxicología y allá empecé un programa con ellos para dejar el cigarrillo particularmente también tenía neumólogo que empezó conmigo a hacer un programa de desapego al cigarrillo eso era el 94 no el 2004 y bueno lo dejé yo decía ya listo con esto me alivié del todo me alivié del todo fue que en el 2008 me dio una gripa y en mi EPS el médico me dijo empezaste a usar oxígeno por la noche lo que durmás pero como yo no dormía sino seis horas seis horas incluso eso no me sirvió para nada tuve una crisis final de año me hospitalizaron y cuando salí de esa hospitalización salí con oxígeno las 24 horas yo lloraba yo me escondía yo no era capaz de salir a la calle me consiguieron mis hermanos de regalo tanque portátil para que saliera entonces yo mandaba a mis compañeras con el tanque y yo detrás a veces la gente las miraba a ver qué pasaba hasta que dije bueno llegó la hora me estoy ahogando demasiado yo caminaba una cuadra y me cansaba empecé a usar el oxígeno y ya echaba pecho por la calle de oxígeno salía hacía mis paseos pero con reducciones me prohibieron volver a ver a mis sobrinas a Venezuela el médico decía ni peligro usted que va a ir a hacer allá ya la dejan morir entonces yo hacía paseitos corticos muy corticos en el 2010 él dijo volví con el médico que me había visto en el 97 volví casualmente con él porque cuando me dio la crisis de la hospitalizada a él fue el que le tocó recibirme en urgencia y cuando me vio dijo escondido así contra la puerta dijo te voy a hospitalizar y yo estoy aquí y seguí con él y todavía es mi neumólogo lo adoro entonces él en el 2010 me dijo te voy a mandar a hacer un tacar y yo ese tacar y le digo aquí no hay nada no hay de dónde pegar seguí con tu oxígeno a ver en el 11 yo ya no podía esto yo ya no era capaz de caminar yo había seguido estudiando y ya no podía ir a la universidad por las noches por los ventas redondres en la universidad podía bajar tampoco al centro a estudiar porque la contaminación del centro ese último año fue horroroso ya no me dejaban hacer nada y él finalizando el 2010 me dijo nos vamos para trasplante le dije ah sí me dijo háblalo con la familia y que lo que ellos digan ellos tienen que ayudar y tienen que apoyar yo empecé a contarle a mis hermanos y todos lloraban yo decía pero por qué si a mí me va a ir bien y yo le decía yo hago unos posoperatorios vea otros pelea cualquiera le decía no esto no es lo mismo vas a cambiar medicamentos es una vida también con restricciones y bueno me acuerdo mucho ese año en la fiesta de navidad en mi casa todos lloraban y yo decía la emoción del diciembre y eran llorando todos pensando que era el último diciembre que estaban conmigo en enero en la cardiovascular el médico que yo tenía me dijo que mandara los papeles que él quería que los viera el comité de trasplante el comité de trasplante lo vio me aprobó en febrero me hicieron el protocolo del trasplante mandaron los papeles a la EPS y la EPS dijo que yo podía vivir dos años así para que me iban a trasplantar mi médico escribió una carta yo creo que por eso también lo quiero tanto que la EPS me aprobó el trasplante y en junio entré a luz verde para el trasplante tuve 5 intentos de trasplante 2 llegué hasta la clínica llegué hasta que abrieran la puerta de cirugía yo ya para adentro cuando sonaba el teléfono no sirven los pulmones eche para afuera el 1 de enero del 2012 me llamaron a las 2 de la tarde hay paciente resultó donante venirme para la clínica le dije yo yo llamaba a mi hermana que me fuera a recoger me llamaron de la clínica no sirvieron los pulmones quédate ¿qué es lo que va a pasar con vos? y le dije yo no hay que ir tomando espere que ahí si va a ser el mío preciso el 21 de enero me llamaron por la noche venite le dije espere pues yo busco quien me lleve listo arranqué llegamos a la clínica apenas llegué a la clínica me dijo el doctor nos vamos por los pulmones dije listo aquí lo espero entré a la 1 de la mañana a la psicología me trasplantaron el 22 de enero del 2012 o sea hace 4 años estuve 20 días en la clínica salí y mi primer aprendizaje fue aprender a ser humilde yo era absolutamente independiente yo hacía lo que quería cuando quería y como quería a partir de ese momento yo dependía de todo porque cuando uno sale sale muy mal y yo salí pues todavía se me nota pero yo era así todo a mí me tenía que dar la comida porque yo la derramaba me puse ustedes dicen cuchis yo digo que parecía Kiko horrorosa caminaba muy lento y yo quería otra vez como volver a mi vida normal me llevaron me llevaron para la casa de un hermano allá fui capaz de aguantarme seis meses porque yo quería ir a vivir sola como había vivido siempre iba a la clínica a rehabilitación dos veces a la semana participaba en un programa educativo que tiene la cardiovascular para nosotros y empecé a hacer apoyo de los compañeros que estaban en protocolo para trasplante para que botaran el miedo porque todo el mundo se asustaba mucho yo estaba muy tranquila y había llegado al trasplante muy tranquila después de eso pues mi vida fue soltarme del cable que para mí fue lo mejor haberme soltado del cable yo vivía pegada yo ya adoraba los muros tan que donde yo pudiera conectar el equipo y estaba bien yo iba a concierto yo salía yo me escuchaba me fascinaba irme para los centros comerciales a ver vitrines me siento comprar ganaya me dime cosas rico y ya poderlo hacer sin estar pegada al tanque de oxígeno mucho más tenía otras limitaciones sí porque tenía demasiado medicamento ese medicamento lo revuelca uno al principio espantoso pero la felicidad de uno poder vivir salir no estarte perdiendo che me traigame solamente coger taxi nada me dieron permiso ya llevo no más dos años con permiso volver a coger bus pero yo he podido viajar a mí me habían prohibido ir a ver los sobrinos al año tuve el primer permiso me le fui un mes y me decía me escribe cualquier cosa y yo así volví yo no le había escrito le dije como me fue también me va a dar permiso volvería a ir me dijo sí pero ya no va a ser un mes sino dos entonces me le fui dos y así me le he ido yendo todo el tiempo el año pasado uno de mis hermanos organizó que nos fuéramos para Europa vamos a caminar y le dije yo así como yo estoy yendo al gimnasio y yo trasplantada por eso estoy trasplantada para poder caminar caminamos 33 días con la maleta al hombro de pronto él me ayudaba pero yo me sentía feliz feliz y vivo feliz vivo feliz porque estoy haciendo muchas cosas que dejé de hacer antes del trasplante muchas cosas que son ejemplo para otros pues si esta trasplantada de pulmón que son los tan poquitos es capaz de hacerlo yo también tengo que ser capaz yo voy tres veces a la semana con fama al gimnasio el ejemplo la trasplantada de pulmón en cara amada volada en todo me tiene el médico de allá me mantiene controlada me cuidan mucho allá me cuidan muchísimo pero si ella no hace usted es capaz no diga que no porque era la ella y de ella voy un día también a la semana a estudiar me dio por estudiar en la piloto todas las mañanas dos viernes entonces la trasplantada la única trasplantada que va allá entonces la muchachita contemplada pero disfruto disfruto todo lo que nos enseñan allá disfruto la vida toda y todos los días digo mi Dios es muy grande conmigo yo soy una privilegiada de Dios y tengo un hermano cura que dice es que mi Dios te dejó en este mundo para que cumplas una tarea muy grande y yo le digo yo no la he encontrado entonces mientras no la encuentre puedo seguir pidiendo más porque mi EPS había dicho que no me iba a dejar que es que yo al primer año de haberme dado el medicamento me negó el medicamento que porque ellos no creían que vivía más de un año entonces les puse tutela y llevo tres más entonces ahí voy disfruto todo 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 me gozo lo que quiera me lloro hasta las propagandas estoy viva estoy viva y eso es lo que quiero que la gente aprenda que vea que si la vida vale la pena vivir la disfruto toda la disfruto mis sobrinos ayudo a cuidar los hijos de mis sobrinos entonces dicen ay pobre cuidado es que el niño el niño no yo si me tiro al suelo me tiro al suelo con el niño a jugar pero eso es la vida que yo merezco vivir me tocó una época de muchos sacrificios ya ya no más ya es a disfrutar hasta lo último hasta el último día que mi Diosito me deje aquí yo lo tengo que vivir muy rico lo tengo que vivir muy bueno el mensaje para ustedes es que soy una muestra el trasplante de pulmón bilateral como el mío no está autorizado sino hasta los 60 años y a mí me trasplantaron de 62 que llevan 86 trasplantes en la cardiovascular estamos 21 vivos y yo soy una de esos 21 que yo espero que nosotros los que estamos vivos seamos ejemplo para que la gente se anime a ser donante porque este donante es hay muy poquitos pulmones resultan mucho menos pero necesitamos que la gente toda se apunte a donar para que dice uno pues allá chupar gladiolo en vez de que lo dejen a uno para que le sirva a otro yo tengo Luis Javier decía los pulmones de una pelada de 23 años entonces yo digo de 23 para arriba de lo que digo para arriba tenía 23 62 para abajo porque yo tengo 66 pero vivo feliz vivo feliz 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 de lo que soy y de lo que tengo yo no tengo empresas como ella porque yo me jubilé yo estoy jubilada así pero dice los jubilados vivimos muy ocupados y trasplantados más entonces a mi no me alcanza el tiempo para más pero esta es la vida mía esta es la vida mía y vivo feliz yo creo que hemos escuchado muchas historias muchas vivencias experiencias muy enriquecedoras para todos los que estamos en este auditorio desde la joven baterista hasta la veterana trasplantada de pulmones y ya jubilada que disfrutan la vida en medio de lo que hacen vamos a aprovechar la presencia y a usar un poco de ellas para que tengamos unos minutos y quienes quieran hacer preguntas siéntanse con la posibilidad de hacerlo David yo quería preguntarle la relación con la familia de la pobreza de la droga de los pulmones ¿cómo es? el trasplante en Colombia porque otros países si lo han en Colombia es absolutamente prohibido saber uno quien es el donante lo máximo que le permiten a uno es mandarles una carta de agradecimiento y es el comité de trasplantes quien se encarga de entregarla yo sé un poquitico pues como de la mía que fue una partidera de moto de 23 años el el motoneto era el novio él siguió vivo y ella la mató estuvo tres días sin cuidados intensivos con muerte cerebral y no sé más de él yo la puse esperanza porque me dio a mí esperanza para vivir mandó a decir su misita por ella pues y me acuerdo de ella pero sin ningún contacto con la familia ninguna otra pregunta la inquietud no tiene preguntas eso fue una tarea fundamental aprender otra vez a respirar no sabía respirar como el tanque respira por uno y así todo el tanque respirando por uno uno es así entonces estando en cuidados intensivos intentaron uno sale de cirugía sale todavía con oxígeno intentaron quitármelo en cuidados intensivos y me desahogué a mí se me olvidó que yo no sabía respirar y yo era desesperada y yo no sabía si iba a morir entonces el médico volvió y me puso el oxígeno me lo puso un poquito más alto y me dijo poco a poco te vas a ir acostumbrando otra vez a respirar normal entonces uno al principio empieza es muy charro pues lo puso que lo puso se nota poco así más natural hasta que uno lentamente lentamente estando yo ya en la pieza me quitaron el oxígeno del todo y yo fui capaz de arrancar solita solita a respirar normal aunque de pronto veo estoy en alguna parte y me dicen oíste estás alcanzada yo por qué mi suerte está se lo olvida uno pero pero uno vuelve a aprender a respirar como todos ustedes pero si tiene unos días muy cansiosos es muy charro es muy charro es uno con otros compañeros ve ese cómo está respirando uno pero es muy bueno es muy bueno respirar así como respiran pero yo ya ¿algunas otras preguntas? para saber pues uno en el medio tanto jóvenes como personas adultas dicen o han crecido las tres colombianas en qué edad entonces su proyecto de vida lo hacen pensando en irse conozco un poco de ti pero lo que conozco pienso que que quieres quedarte en Colombia ¿qué te motiva? pues ante tanta desesperanza bueno primero yo también tenía mi proyecto de vida en otro lado yo decía no yo acabo del colegio me voy a estudiar batería a otra parte hago mi carrera en otra parte y más que dicen no música pues acá no hay que irse pero yo pienso que la riqueza cultural que hay en Colombia pues es inimaginable está súper inexplotada entonces yo creo que lo que hay que hacer es mucho lo que queda por hacer es impresionante y si todos nos apropiáramos de esto no habría que irse pues si todos conociéramos lo que son los valles en el Magdalena lo que es el Mujerenque en la región Mamposina yo creo que pocos nos querríamos ir una otra pregunta alguien del panel que quiera complementar yo quisiera terminar con un pequeño fragmento del proyecto de Sara el proyecto Raíces en los fundamentos teóricos de ese proyecto Sara dice lo siguiente yo creo que para que Colombia pueda ser ese país que soñamos tenemos que conocernos si no conocemos nuestras raíces culturales no podemos tener un país sólido una democracia que funcione no podemos recibir todo de afuera si no nos conocemos desde adentro yo creo que hoy hemos tenido una oportunidad todos nosotros como seres humanos como ciudadanos como profesionales de diferentes campos la oportunidad de escuchar a seis mujeres que nos han dado su testimonio de vida nos han dado la oportunidad de salir de acá fortalecidos como ciudadanos como personas que es necesario creer en nuestras capacidades que es necesario tener fe y que siempre podremos tener la oportunidad de un mañana mejor y de un país mejor si nos convencemos de lo que tenemos dentro y en un día como hoy el papel que puede jugar la mujer en nuestra sociedad muchas gracias a la doctora Antonia a Sara a Marta Ligia a Dena a Karen y a Geraldine por darnos esta oportunidad en esta rica mañana y a ustedes por haber tolerado esta obra que posiblemente no es la más fácil muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.